Bueno, 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 vamos allá, vamos al capítulo 15 del mundo 14 Vamos a ver, salvadme, se oyen gritos provenientes de la mansión andando, vale Peleitas, tiene pinta de que este capítulo y el siguiente van a ser como el anterior, como el 14 Buscar, ya veis que son pocas moneditas lo que hay entre... En estos capítulos, yo creo que serán todos así y ya el último sí que será el tocho Ya da 10 monedas, ¡uh! y tenemos ya aquí esto, perfecto ¿Alguna monedita por aquí? ¿Alguna monedita por acá? No Pues nada, continuemos para bingo Y... ¿otra vez cena? ¡Uh! pues igual es más largo de lo que pensaba yo este capítulo No esperaba una invitación del anciano, ¿hay algún tema importante que tratar? Sé que ha habido rumores inquietantes últimamente Pero es que esta batalla eterna tiene que acabar Os he invitado para firmar un tratado de paz entre vampiros y demonios ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Qué tal si regresamos a los tiempos de antes? Anciano, ¿de verdad cree que podemos hablar de armonía? El conde se cerró en banda sobre la muerte de su mujer Ni siquiera hubo un funeral Se extienden los rumores que dicen que el conde asesinó a la primera dama con la ayuda de la nobleza vampira Señor, ¿qué está insinuando? ¡Silencio! Vale, vale, vale ¡Wow! Ese ruido... ¿Qué ha sido? Una bomba, una bomba Mirad todos hacia allá ¡Uy! Rencores por todos lados ¿Qué diablos son esas? ¡Los demonios estarán metidos en el ajo! ¡Que no! No dices más que chorradas No es momento de discutir Poneros a salvo donde podáis Vale, tendremos que salvar también a estos Entiendo Salvar a estas diez personitas Y ya está Luchar mucho ¿Has oído eso? Sí, hemos oído eso Andando, venga Venga, tenemos ahí cuatro moneditas By the face ¡Eh! Me cago en todo lo cagable Muchos, muchos rencores aquí, eh El rencor no es bueno, amigos El rencor no es bueno No es bueno guardar rencor Pero sin embargo lo hacemos Porque es natural en nosotros mismos Que no guarda rencor a alguien que te ha hecho una gran putada Yo, yo guardo mucho rencor Vamos por aquí, primero Estos tres Poden morrer Y morren Vale Uno, dos, tres Me puedo meter por aquí Pero habrá algo O alguien Alguien salvar Por aquí Ah, en este caso está conectado Llévate la lámpara Anda, mira ¿Y puedo correr? No puedo correr ¿Qué me sirve llegar hasta aquí? No he visto a nadie, ¿no? Ah, hay un pasadizo Lo acabo de ver Lo acabo de ver en el mapita Así que perfecto Vamos a curarnos Al matarles no, ¿verdad? No nos curamos Soje tampoco nos cura Yo creo Así que ahora No podemos arriesgar ¡Ay, salvadme! Rescadamos Venga Nos separamos del resto Al huir También encuentren a salvo Más dos Vale A ver Y aquí abajo Uno menos Otro menos Otro menos Y me tengo que separar un poquito Ahora aquí necesito una llave Tío, ¿por qué me haces eso? Tío, le lanzo la espadita esta El ataque mortal este El cocinero El chef Este machetazo Ah, ¿no sois rencores? No, claro que no Qué lástima Mantén en peligro Quería ser amiguito Están ahí escondidos Y no podías hacer Echad tú lo mismo Vale No tengo tiempo Para gastarlo Uno Me quedan unos cuantos ¿Eh? ¿De qué va este tío? ¿Y de dónde saco La moneda? La moneda No, la La llave ciña Entiendo que estará aquí abajo Vale, más cuatro ¿Quiénes sois? El chef Venga Venga Para arriba Me faltan cuatro No hay aquí nada Joder, qué raro, ¿no? Faltan cuatro Por salvar He sido por ahí Me falta La llavecita Para poder acceder a esto ¿Y dónde está la llave? Tiene que ser Esto de aquí Tío ¿Le he dado antes Tres o cuatro veces? ¿Por qué ahora? Porque ahora sí Si ya lo vi antes Esto me toca mucho La moral, ¿eh? Me toca mucho La moral Vale, ya está Aquí están los cuatro últimos Y con esto Habremos terminado La misión Entiendo ¿Quién va? El conde nos ha encomendado El conde Hay que salir Pero Pero nada Fuera de aquí Y hemos terminado Hemos terminado Perfectamente Gracias por habernos salvado Iros a la plaza Venga Iros a la placita Amiguitos Iros a la placita Venga Vídeo corto Diez minutitos Bueno, llevábamos por nueve Así que guay Vídeo cortito Ha estado genial Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Nos dan las tres estrellitas Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Sean más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis